Y bienvenidos, ¿cómo están? Soy Chema007 y en esta ocasión quiero presentarles algo diferente. Para poder disfrutar de esta experiencia al máximo es necesario que uses auriculares. Es muy importante que uses el auricular izquierdo en el oído izquierdo y el derecho en el oído derecho. Debo mencionar que este audio que vas a escuchar puede causar temor en algunas personas y que tendrás que escuchar algunos sonidos muy fuertes. Y por último es muy importante que te relajes y cierres los ojos. Dichas las instrucciones, espero que lo disfrutes y comenzamos. ¿Qué es lo chavo? ¿Cómo vas? No, no puede ser. Echadote en la cama, no quedamos que a las 11 y 10 íbamos a ir a pintar la casa abandonada, pues. ¡Levántese pues, mijo! Acá llevo la linterna y los sprays. Eso sí, solo te encargo que te eches desodorante, mano, que tenés un tu aroma chivo muerto. A ver dónde está esa tu cosa. Aquí está, ahí te va. Ahí está, por lo menos ya se aguanta. ¿Qué te iba a decir? Mi chumpa no la deja acá. Mira, nos vamos ya vos, que a esta hora ya los guardia despela y ya nos andan ahí rondando. Vámonos. Acá tengo unos bocetitos de qué más o menos quiero hacer, mamá. O sea, no es la gran cosa porque igual no tenemos mucho tiempo, pero pues es una idea. Ah, ¿sabes qué te iba a contar? Ayer estaba hablando con el jardinero, ese de mi casa, el viejito ese. Y me contó una historia de esta casa, vos, que la que vamos a ir a visitar. A mí la verdad me dio cosita, vos, porque don viejito ya está así como que en sus últimas, vos, pero por respeto. Y me contó la historia. Resulta que esta casa lleva ya 23 añotes así ya abandonada, se le nota a esa, vos, ¿eh? Y era de una familia. Era un señor, su esposa y su hija de 10 años. Tuvieron un accidente. Y pues el señor quedó con vida. La esposa y la hija murieron. Luego el señor quedó viviendo solo. Y nunca salía de su casa, nunca. Decían que se quedó muy traumado por la culpa de haber matado a su familia. Porque al parecer esa noche él iba borracho. Hasta que un día esa casa desprendía un hedor muy fuerte. Los policías llegaron a verificar qué era ese olor. Y encontraron al cadáver del señor con el cuello cortado. Tenía un cuchillo en la mano y el cuarto estaba lleno de sangre. Al parecer el señorcito no aguantó y pues se nos fue. Ahí está la casa babosa. Y sí tenía razón don viejito, mano. Se mira vieja, estaba babosa. Voy a ir a ver por dónde entramos, mano, porque se mira jodida esa cerca. Mi huevo, si la saltamos. La famosa casa 2310. Está peor de lo que pensé, la verdad. Pero bueno, deberíamos de separarnos para buscar un lugar donde pintar. ¿Va? Me echas un grito si encontrás algo. Ayúdame. Chavo, tranquilo, hombre. Nos van a cachar si seguiste haciendo ese relajo, compay. Mirá que aquí encontré un lugarcito guadabudo para pintar. ¿Qué te parece? Así que vamos a sacar la pinturita. Esta está, vamos a ver. Esta. Me imagino trajiste tus cosas. Mierda. Mierda, mierda. Son los guardias. Fíjanos, ¿sabieron ya? Agarrá las cosas. Venite, venite, venite. Por acá. Invitámonos en esta puerta. Cerrá, venite, venite. Cerrá, cerrá. Cerraste muy fuerte la puerta, Ceroti. Pero yo, yo, yo. Yo, cállate. A ver si escuchamos algo. Son vasos. Es el señor del accidente. Y viene para acá. Creo que ya se puede. Es mi padre. Dile. Que no fue su culpa. ¿Qué putas fue eso? ¡Corre! ¡Mierda! ¡Corre esta puerta! ¡Aprí! Pará, pará, pará. Ahí está el señor con el cuchillo. ¿Me escucha? No, por acá. Por acá. Aló, mano. ¿Qué te hiciste? ¿Dónde estás pisado? Espérate. Mierda. No. ¡No! ¡No! Lo único que esa niña deseaba era que su padre lograra descansar en paz. Y que ya no sintiera esa ira, esa culpa. Esa culpa que cobró muchas víctimas. Y las que falta por cobrar. Descubre. 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 Gracias por ver el video